La realidad local y nacional analizada desde un punto de vista crítico. El senador José Alperovich hizo referencia a la determinación del Gobierno Nacional de fijar por decreto el pago del bono de 5.000 pesos para los empleados privados. Dijo que a las pymes hay que cuidarlas y que no se puede llegar con una exigencia tal, ya que impactará directamente en la toma de decisiones repercutiendo en el empleo. El senador dijo que el país está quebrado, que no hay crédito ni confianza. El empleado sí necesita, pero la pymes no lo puede pagar. Entonces, lo que yo digo es que hay que cuidar mucho el empleo, hay que cuidar el trabajo. Y yo creo que estos son momentos de que la gente tiene que sentarse junto con los dueños a acordar, a charlar, a ver si puede o no puede. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Se corta por lo más débil, le dice yo no puedo pagar, empiezan a despedir. Y hoy conseguir un empleo va a ser muy difícil. Sobre la política, señaló que el año que viene será complicado para el próximo presidente. En este sentido, criticó algunas decisiones del presidente Mauricio Macri, que según entiende, perjudicarán la próxima gestión. El presidente, que para mí va a ser Alberto Fernández, recibe un país en quiebra. ¿Por qué digo en quiebra? El país no tiene dólares, por eso que Macri hizo un cepo. Y también Macri, aunque no lo quiera decir, declaró en default. No pagó la deuda en dólares, ni pagó la deuda en pesos. Y la prorrogó para el próximo presidente. Es imposible. Yo le voy a dar una idea. La deuda que tiene que pagar el próximo presidente los primeros cuatro meses son como 30 mil millones de dólares. No lo tiene. Entonces, estamos en default. Estamos en default. Y lo que sí, lo que se va a venir es más cepo. El cepo vino a quedarse. Es muy probable que, viste, que hoy hay hasta 10 mil dólares, que lo baje Macri. Es probable que los viajes al exterior también busquen a manera o con impuestos de que no se vaya, porque el país Macri dejó sin dólares, sin reserva. Entonces, hoy hay que administrar los dólares uno a uno, porque vos necesitas comprar remedio con la importación, necesitas la máquina. Entonces, al quedar sin dólares, vamos a tener, para la clase media, con respecto a lo que quieren resguardarse el dólar, no va a haber dólar. Sobre la política provincial fue tajante. Aseguró que, a su entender, la de Mansur es una mala administración. Según sus palabras, el Estado provincial tendrá problemas para cumplir con el pago del aguinaldo y la cláusula gatillo sin tomar crédito. Además, aseguró que hubo un crecimiento exponencial en la cantidad de empleo dado directamente por el Estado. No, yo creo que no hay una buena administración. Creo que se incorporó mucha gente. Creo que va a necesitar un crédito a fin de año para poder pagar el aguinaldo y poder pagar los sueldos. Estoy seguro de eso. No sé si va a poder pagar la cláusula gatillo en el mes de diciembre. Porque cuando vos gastás de más, a los buenos empleados los terminás perjudicando. Porque cuando vos haces eso, va a llegar un momento que todos van a cobrar mal. No sé si me entendés. Es como que no, no, esto no viene bien. Bueno, pero yo le deseo lo mejor. Yo creo que hay que cuidar la plata. Cuando vos observás, decís, bueno, en un presupuesto de 100 mil millones de pesos, ¿qué se ha hecho estos cuatro años? ¿Qué obra se hizo? ¿Qué se invirtió? Porque también el gobernar no es solamente pagar los sueldos. El gobernar también es hacer obras, hacer viviendas, dar trabajo. Acá se cerraron dos ingenios y no se hizo absolutamente nada.